hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo el mercado en las últimas horas quedan dos horas y ocho minutos para que cierre la vela del día en el momento en el que estamos ahora mismo está por encima de la línea de tendencia bajista con lo cual estaríamos rompiendo esa línea de tendencia bajista lo hemos comentado en el vídeo de mediodía en el que hablamos de los mercados todavía tiene que cerrar evidentemente hasta que no cierre no se puede dar por rota puede haber un retroceso en los últimos momentos y quedar por debajo pero todo hace pensar a que sí que romperá esa resistencia esa línea de tendencia bajista y que poco a poco se irá hacia los 39 mil 200 40 mil 500 que es la resistencia más importante que le queda por el camino el hecho de situarse por encima de la línea de tendencia bajista es muy significativo muy significativo implica que las posibilidades de romper el 40 mil 500 son enormes en las próximas semanas no sabemos cuánto tiempo va a tardar en romperlo puede tardar pocos días o puede tardar un par de semanas no sabemos ha estado mucho tiempo en el mercado lo más normal sería que lo rompiese muy rápido que la subida fuese bastante rápida hacia la zona de 45 mil 46 mil muy rápida no sé cuántos días es pero muy rápida porque hemos consumido mucho tiempo en el suelo más del necesario más del necesario esta última caída no venía a cuento el día 21 22 esto no venía muy a cuento o sea ya se estaba formando aquí el suelo ya había roto aquí ciertos niveles y esta corrección hasta esta zona de aquí hasta el día 20 era más o menos normal esto de aquí fue excesivo pero bueno las manipulaciones siempre las llevan hasta el exceso no pero ahora ya estamos empezando a salir ya claramente terminamos el mes mañana y al día siguiente los fondos alemanes ya pueden entrar algunos no creo que vayan a esperar mucho ya se ha aprobado como hemos dicho en otros vídeos coinbase como custodio de criptomonedas con licencia de custodio en criptomonedas en alemania y eso va a dar posibilidad a que a que los fondos alemanes entren desde el día 1 al bitcoin otra cosa de las que os quería hablar es que esto me han contado de un banco una persona que le ha una persona contado en las redes sociales nuestras que un banco le quiere cerrar la cuenta porque ha querido comprar criptomonedas los bancos no pueden hacer eso o sea si alguno os pasa yo os aconsejo que lo denunciéis que pidáis hogar de reclamaciones que no sé que le pidáis que os diga por escrito lo que o lo que os están diciendo y por qué no os dejan comprar criptomonedas porque no os lo pueden impedir es vuestro dinero vale o sea esa cacicada no es legal y eso lo están haciendo algunas oficinas de bancos no es legal se está permitiendo que fondos alemanes compren criptomonedas porque tú no los puedes comprar directamente las criptomonedas eso no es legal es un activo financiero como otro cualquiera otra cosa es que todavía no esté suficientemente regulado pero el banco no puede decirte qué es lo que haces tú con tu dinero y no puede decirte cierro la cuenta porque compras criptomonedas no te lo puede decir yo os animo a que seáis beligerantes contra eso vale lo digo porque es que en algunas ocasiones es que no tiene sentido porque a ver de otra algunos comentarios que he oído por ahí ha dicho ah pues yo no he tenido problemas con ese banco entonces es una cosa personal porque si una persona no ha tenido problemas y otra sí porque el director de su oficina se pone beligerante es cosa del director de la oficina no es del banco legalmente no te pueden decir que te cierran la cuenta porque vas a comprar criptomonedas si os ponéis tontos te le puede caer el pelo al director del banco vale y es lo que yo haría porque no puede ser que esta gente campe a sus anchas haciendo y deshaciendo con el dinero de los demás y si no te dejan hacer la operación te cierran la cuenta eso no puede ser vale así que lo dicho si os encontráis con esa situación a por ellos con todas las de la ley bien también os quería advertir antes de seguir si recordáis el otro día os decía que una persona estaba haciéndose pasar por mí en en telegram al final abrí yo una cuenta aunque no la utilizo pero para que para poner que era la oficial esta era la cuenta que abrí y puse aquí este es el canal oficial no se va a tener nada pero solo es para que los estafadores que se hacen pasar por mí en esta red social no utilicen mi imagen para timar a la gente pues la cuenta era esta y el día 17 o no recuerdo cuándo yo tenía activadas las notificaciones de esta cuenta y en mi vídeo según estaba haciendo el vídeo apareció ahí que esta cuenta cambiaba el nombre a trading latino y después de intentar el mismo timo haciéndose pasar por trading latino también sacó un mensaje de tenéis un canal privado para suscribiros tal no sé qué el que pague ahora tiene un descuento bueno lo típico no ahora va y se llama señales futuros platinium que no sé si será referente a alguna cosa que existe o no pero es el mismo timador porque es la misma cuenta y ha cambiado por tercera vez de nombre no hagáis caso nunca a este tipo de cuentas acabaréis perdiendo dinero no solo el de la suscripción sino de las señales que os den porque no tienen ni idea aquí os sacarán que han ganado para picaros aquí al principio han sacado esa que han ganado esta otra que han ganado en futuros y aquí dentro de unos días os dirá que os suscribáis porque patatín patatán al privado y os cobrarán pues yo que sé igual 100 euros 50 lo que sea está timando a toda la gente que puede este tipo no sé si con haciéndose pasar por mi timo a alguien o haciéndose pasar por trading latino timo a alguien pero está todo el rato intentando timar a alguien entonces no os fiéis nunca de este tipo de cuentas vale no es la primera vez que lo advierto pero bueno es que no está mal decirlo de vez en cuando porque la gente enseguida se deja llevar por eso porque le dicen que va a ganar un montón que te voy a dar señales no sé qué cuando os digan eso desconfiad nadie puede garantizaros que os va a dar dinero dando señales el que os diga eso el que os garantice eso es que está mintiendo porque alguien que sabe seguro que va a ganar con señales no está dando señales vale una persona te puede intentar enseñar a cómo operar pero no te puede decir que vas a ganar seguro con las señales que te dé te puede orientar te puede ayudar te puede resolver las dudas pero al final tú eres el que tienes que tomar la decisión si esperas que otros tomen la decisión por ti estás perdido entre otras cosas porque no van a ganar porque si no ya lo harían ellos vale así que bueno esa es la lo que os quería advertir después tenemos como decimos ahí el bitcoin rompiendo esas resistencias con muy buena pinta y vamos a ver cómo cierra la vela importante también cómo empiece la siguiente porque si la siguiente empieza a romper los máximos de la de hoy entonces nos plantaremos muy rápido cerca de los 39.000 muy rápido día 30 ahora mismo acaba de cambiar la hora son las 12 de la noche día 30 ya mañana o sea después de 24 horas día 1 y pistoletazo de salida para nuevo mes fondos alemanes parece que el mes va a terminar bastante bien y parece que va a empezar bastante bien ya se ha empezado a notar el aumento de la tasa de hash de minería de bitcoin es decir ya se están empezando a reconectar las primeras máquinas que dejaron de estar activas en china no sabemos cuánto va a tardar el resto pero seguramente lo que decíamos durante la primera quincena de este mes eso se irá recuperando o gran parte por lo menos igual todo no algunos igual han preferido dejar la minería y vender los equipos y ya está y retirarse porque había leído por ahí una noticia también de que empresas hidroeléctricas de china estaban vendiendo sus instalaciones porque ahora no tenían clientes es decir fijaros la tontería que acaban de hacer los chinos quitando la minería del país primero están negando unos ingresos enormes anuales que estaban obteniendo de las criptomonedas una posición ventajosa en el mercado de criptomonedas y encima todo lo que se estaba generando alrededor de eso que por ejemplo son esas empresas hidroeléctricas pequeñas ahora mismo no tienen clientes es decir están haciendo un desastre tremendo se han pegado un tiro en el pie digamos y bueno fijaros que son empresas hidroeléctricas lo que se están poniendo a la venta o sea no son contaminantes tanto que decían quizás haya minería contaminante pero la mayoría se estaba intentando hacer con energía hidroeléctrica así que bueno sin más bueno os recuerdo como siempre que tenéis un link de referido de Binance para abriros cuenta el que quiera con un descuento de 20% en comisiones las comisiones en Binance son baratas un 0,10% nada más y bueno dicho esto pues vamos un poquito con lo que tenemos en TradingView para ir viendo un poco mejor el análisis como veis ahí está ligeramente por encima de la tendencia bajista vamos a acercarnos para verlo fijaros está ahí por encima pero no es que sea mucho pero suficiente si cierra ahí vale en esa zona de 36.200 estaría rota y mañana pues ya veremos a ver qué ocurre porque la línea mañana pasaría por los 35.600 es decir podría caer a apoyarse en ese nivel y no pasaría nada o podría salir para arriba directamente también pero bueno sabemos que tenemos ahí por abajo un soporte ahora en 35.600 más o menos ese sería el soporte para el día de mañana si es que hay alguna pequeña corrección que no tiene por qué haber porque si hemos caído tanto y durante tanto tiempo ahora tampoco sería de extrañar que subiese también de seguido rápidamente hacia los 40.000 no sería de extrañar que esta semana acabase el sábado o el domingo acercándose a los 40.000 no sería extraño o el lunes de la semana que viene no sería nada extraño esos niveles hablábamos que se conseguirían 15 días después o entre 10 y 15 días después del día 22 es decir llevamos 7 días hoy es martes miércoles sería el octavo día jueves el noveno día viernes el décimo es decir a partir del viernes hasta el miércoles de la semana que viene es cuando hablábamos de que se podían alcanzar esos niveles vale lo decíamos el día que estábamos haciendo el mínimo lo decíamos el día 22 no lo decimos ahora que ya está subiendo no lo decíamos cuando estábamos en 30.000 bien no hay mucho más que decir en el bitcoin en el gráfico horario pues se sigue viendo ese doble suelo perdón enorme aquí que ya ha superado la caída hacia la línea de doble suelo pues más o menos coincide con esa zona que hemos dicho de 3.035.535.600 que puede ser esa línea de tendencia pero en principio de momento sólo está consolidando como veis ahí y puede salir a lanza directamente o sea podemos ir hacia los 37.000 del tirón no tiene por qué caer pero bueno si cae se apoyará en esa zona y después volverá a subir bien eso respecto a bitcoin vamos un poco con la saltcoin que bueno hay recuperaciones interesantes aunque se han ido un poco atrás a lo largo del día porque el ímpetu de bitcoin tan arriba pues ha hecho que las altcoins terminen flojeando un poco a última hora de la sesión por ejemplo fijaros one inch que estaba rompiendo esa resistencia de los 7.339 al cierre se está yendo un poquito para atrás no quiere decir que no vaya a subir los próximos días pero se ha ido un poco para atrás hoy a ave también fijaros que se mete por debajo de la línea de tendencia bajista cuando a la mañana la estaba rompiendo parece que el cierre lo va a hacer por debajo es lo que decíamos esta zona de la que hemos salido son los suelos pero no se puede descartar que haya otro suelo a ese mismo nivel porque ahora tiene que hacer una figura de vuelta el bitcoin ya la ha hecho si os habéis fijado la figura de suelo estas no han hecho la figura de suelo han hecho un primer suelo pero tienen que hacer otro suelo o una cabeza para hacer un hombro cabeza y hombro invertido un doble suelo o una formación triangular o lo que sea que sirva de suelo las vueltas en V no son normales es decir, esto lo normal no es que siga subiendo de repente y ya se ponga alcista no, lo normal es que aquí haga un segundo suelo y además no ha roto definitivamente la línea de tendencia bajista con lo cual puede volver a caer a esos mínimos para volver a subir Cardano pues está un poco también haciendo un suelo en los 3.789 pero lleva varios días estancado Algorand como veis también a la mañana ha estado muy fuerte se ha ido hacia los 2.600 pero al final se va un poco para abajo lo que hemos dicho todas las altcoins ahora están acusando un poco la fortaleza del bitcoin el bitcoin se mantiene ahí arriba y esto hace que las altcoins contra el bitcoin no puedan seguir el ritmo tan fácil Alfa buen comportamiento también parece que sale claramente de esos mínimos en el pasado tuvo comportamiento alcista importante aquí en esta zona como veis después la caída ha sido terrible pero hay posibilidades de ir hacia la zona de los de los 2.470 en el medio plazo costará tiempo pero también aquí le costó y después fijaros como subió seguimos un poco más Atom un 3,29% de subida fijaros que la mañana estaba incluso por encima de los 3.362 perdón por el ruido que estaba se me ha movido la silla en la que estaba apoyado lo dicho perdiendo un poco de fuerza al cierre aún así está intentando salir de la zona de mínimos con una ruptura de una línea de tendencia bajista está por encima de esa línea y posiblemente haga lo que os he dicho esta mañana un hombro cabeza y ahora haga el segundo hombro pero es esa formación de suelo que aún le falta por hacer van también recuperando bastante bien fijaros como rompe la línea bajista se queda justo en la resistencia pero la pinta es buena como para ir hacia la zona de los 19.659 básica tensión token también rompe esa línea bajista aunque ahora al cierre flojea un poco BNB no está muy fuerte tampoco subía mucho a la mañana y ahora sube un poco menos no termina de arrancar me han preguntado por BTCST que hace mucho que no la miro BTCST bueno aquí está también intentando recuperar si trazamos una línea de tendencia por este último movimiento bajista todavía estamos bajo esa línea de tendencia bajista no hemos roto pero parece que en esa zona sí que está empezando a hacer un suelo y parece que quiere arrancar y romper esa línea bajista aún así le va a costar recuperarse porque hasta que el precio del Bitcoin no esté alto pues el hash rate de minería que es lo que representa esta esta cotización pues no va a dar los beneficios que estaba dando como cuando estaba el Bitcoin en 60.000 entonces hasta que no se recupere bien el Bitcoin le costará subir a BTCST CAKE un 1% de recuperación no es que sea mucho tampoco como veis no se despega demasiado de los 3.664 y bueno sigue teniendo ese peligro de perder esa zona ¿no? CHR también bajando no termina de arrancar es otra que se ha quedado bastante estancada en el suelo igual que CHILID que también lleva un estancamiento importante estos últimos días no se mueve de ahí COMPOUND que subía bastante ayer corrige hoy un poco no es que corrija mucho con toda la subida que ha tenido pero bueno es una pequeña corrección seguramente hará una banderita en esa zona para volver a arrancar hacia los 0.0 11.247 COTI también por encima bueno por encima ahora mismo no ha estado por encima de la línea de tendencia bajista pero ahora está cerrando justo en la línea mañana día clave para todas estas también día muy importante seguimos más CTSI sigue recortando es posible que todavía caiga apoyarse en la línea esta línea verde antes de volver a subir DAS como vemos tampoco sube tanto como a la mañana pero en este caso sí que se mantiene por encima de la línea de tendencia bajista claramente lo cual es positivo Digibyte también bastante bien por encima de la línea de tendencia bajista con posibilidades de subir hacia la zona de los 147 que es esta zona de aquí de ahí hasta los 165 día también por encima de la línea de tendencia bajista pero con poca fuerza como veis no supera las últimas velas necesitaría hacer una vela con un cuerpo lo suficientemente grande como para envolver todas estas velas y de momento no lo hace DOT también se mantiene floja hoy retrocediendo ayer subió un poco pero muy lejos de lo que es la línea de tendencia normal y aunque tiene potencial para ir hacia ella nos está demostrando un poco más de debilidad que otras monedas ¿no? Elrond esta sí que está mostrando fortaleza dos días seguidos con subidas espectaculares sale de la zona de los 1890 y en dos días pues se va a 2400 que es una subida muy muy fuerte vamos a calcular el porcentaje pues un 27% que no está nada mal ENJ un 3,42% de subida también a punto de romper esa línea bajista puede que lo intente mañana porque se había quedado un poco atrás con respecto a otras EOS rota la línea bajista claramente aunque se ha chocado con los 11.000 perdón con los 11.178 que va a ser de resistencia vamos a ver que más tenemos por aquí bueno Ethereum Classic lo hemos dicho a la mañana que que tenía un hardford y fijaros un 21% de subida la han pumpeado bastante o sea las noticias que han sacado en CoinTelegraph pues seguramente ha tenido su importancia Ethereum pues sube pero muy poquito un 0.69% la subida de ayer fue buena pero sin más o sea se ha quedado otra vez sin fuerza rápidamente no ha tenido continuidad ese movimiento Fed una subida también escasa de momento ha roto la línea de tendencia bajista eso está claro la rompió ayer hoy también estaba subiendo bastante bien pero de momento está flojeando un poquito al cierre vamos a ver qué más hay por aquí GRT no termina de arrancar tampoco fijaros que ha estado casi tocando la línea de tendencia bajista pero se va para atrás al cierre también vamos a ver un poco más que tenemos aquí ICX un 3% de subida también tocando la línea bajista de momento no rompe ese nivel pero bueno está ahí también como otras muy cerquita y en cualquier momento puede salir al alza y otra pequeño retroceso después de haber estado durante el día avanzando bastante bien no terminan de confirmar las rupturas claramente como hemos dicho están formando un suelo no están en tendencia alcista todavía entonces aunque veamos movimientos bruscos en los próximos días no son definitivos no salen al alza todavía definitivamente esto ocurrirá dentro de un par de meses CABA también un 4% de subida buen comportamiento casi ha llegado a la resistencia de los 11.775 después se va un poquito para atrás pero todavía creemos que puede llegar a esa resistencia Kiber Network también un buen rebote antes de ayer decíamos que esta zona de los 3.880 era una buena zona de entrada y ya se está empezando a sacar beneficio de esa entrada KSM que ayer subía un montón y hoy en algún momento de la sesión al principio del día casi llegaba a la resistencia de los 752.575 que teníamos marcada que era el doble techo pues después de tocar prácticamente ese nivel retrocede con fuerza link también está un poco floja porque estaba avanzando bastante bien pero se ha quedado un poco cortado esa recuperación es lo que os digo creo que las altcoins todavía les falta un poquito es verdad que están en los suelos y que algunas subirán bien de hecho ya hemos visto alguna subida fuerte pero general 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 la subida general le va a costar más tiempo porque tienen que hacer ese suelo todavía no lo tienen definido totalmente light coin como veis también bajo la línea de tendencia bajista y todavía no lo supera aunque hoy ha estado intentándolo mana también se queda justo en la resistencia en esos 1534 matic estable ha intentado rebotar pero de momento no puede voy a quitar esta línea porque dificulta un poco la visión aquí se ve mejor tenemos ese soporte último de los 3087 que es la zona que no debería perder porque si se pierde entonces sí que podría haber caídas importantes maker subiendo un 5% se había quedado un poquito más atrás que a Aave y que Compound y está recuperando terreno ahora mismo porque las otras están corrigiendo o están yendo a menos y esta está yendo a más a lo largo del día subida también increíble de MicroStrategy 768 ya ayer nos estaba anticipando un buen comportamiento de Bitcoin porque teníamos una subida del 13% casi el 14% sin que el Bitcoin se hubiese movido entonces la gente ya estaba apostando por esa subida de Bitcoin y hoy se ha ratificado con un movimiento alcista desde el inicio de la sesión dejándonos un hueco en la cotización pensamos que en cuanto el Bitcoin llega a máximos MicroStrategy podía llegar a sus máximos también que son en la zona de los 1200 más o menos eso es una subida de casi un por dos pensamos que puede llegar ahí porque si anteriormente cuando llegó Bitcoin a los máximos llegó a esos niveles ahora que tiene más Bitcoin en la cartera pues debería llegar a esos niveles como mínimo como mínimo recuperar otra vez esa zona Nano 5% de recuperación que se había quedado un poquito atrás más ayer pero hoy gana terreno y esa vela cierra bastante por lo menos si cierra así cerraría bastante bien con posibilidades de ir hacia 1624 Nier se ha quedado un poquito atrás ha intentado rebotar pero de momento no lo consigue Neo lo mismo un rebote escaso del 1,66% no es muy significativo Ocean tampoco sube demasiado ha roto esa línea bajista pero no tiene fuerza todavía para arrancar la resistencia son los 1.385 el primer nivel Omisego bien mantiene una subida interesante del 4,37% rompe la línea de tendencia bajista acelerada y podría acercarse a la línea bajista normal que pasa por los 1.290 más o menos vamos a ver qué más hay por aquí interesante bueno Kutun que está subiendo más que lo que subía la mañana es de las que mejor está el rebote este es muy interesante ya estos días nos gustaba estábamos viendo la intención que tenía por esta zona de aquí y vemos como hoy ha roto incluso los 1.924 de resistencia RIF 2% abajo también por debajo de esa línea de tendencia bajista no es capaz de superarla no es capaz de situarse por encima de momento quizás necesite más tiempo esta moneda no se ha no ha entrado con muy bien muy buen pie en el mercado desde el primer día ha estado castigada llegó a estar en una zona de 19-20 satosis después recuperó bien pero entró en una fase lateral de la que le está costando salir ahora está incluso por un poquito bajo de esa parte lateral que había entrado en cuanto recupere la zona de los 68 pues se estabilizará de nuevo un poco pero de momento está un poco bajista REN también empezando a recuperar quiere superar la resistencia de los 1.075 y si lo consigue podría tener una buena subida que más bueno sol se mantiene más o menos no hay mucho no hay mucho movimiento a ver ha subido mucho también es verdad que tiene mucho potencial y que todavía quizás en el largo plazo pudiese seguir subiendo pero en el corto plazo me da la impresión de que está un poco cara TETAFUEL bajando y casi casi confirmando el doble techo en cuanto rompa esos 1.190 la caída puede ser grande TETA también cayendo que puede sumarse a la caída de a la caída de TETAFUEL y le puede llevar hacia la zona de los 16.000 que más o menos es esta zona de por aquí TOMOCHEIN 12% de subida esta no será porque no lo hemos dicho los 4.000 eran una buena zona de compra y en 4.780 es casi un 20% de subida de hecho durante el día de hoy ha estado subiendo un 20% porque ha estado en 4.871 más de un 20% desde los 4.000 que tocó el día 27 de junio TRON 1.05% de retroceso sigue haciendo esa pequeña formación de vuelta que todavía no se ha confirmado vamos a ver si lo confirma los próximos días TVK me han preguntado por ella y parece que está haciendo un suelo parece que quiere salir de esa zona de mínimos y subir hacia los 358 UNFI también parece querer iniciar movimiento de recuperación a la mañana no subía tanto pero ya no se estaba empezando a marcar subidas y da la impresión de que quiere ir por la línea de tendencia bajista veremos a ver si es capaz de romperla porque una cosa es llegar y otra cosa es romperla si llega solo ahora de resistencia UNISWAP tiene rota esa línea bajista no ha roto la resistencia por eso le está costando mucho pero bueno es cuestión de días yo creo que rompe esa resistencia BET también rompiendo la línea de tendencia bajista lo que le puede llevar hacia la línea bajista anterior perdón la línea bajista anterior que son los 293 o también tiene una resistencia anterior en 271 Wabi Wabi floja como vemos ha llegado casi hasta los 558 pero se ha vuelto se ha dado la vuelta totalmente One Chain que decíamos en la mañana que ya parecía que no iba a caer a la zona de soporte que teníamos marcada los días anteriores rompía esa línea bajista y empezaba a subir y puede encaminarse hacia los 1992 Waves buen comportamiento ya decíamos que puede llegar a los 5000 y lo seguimos manteniendo SEM un 5,3% de recuperación también está amenazando con romper esa línea bajista lo cual puede hacer que el precio suba hacia la zona de 484 Stellar intentando recuperar los 780 durante el día claramente sí que ha estado por encima de ese nivel pero no los está recuperando de momento al cierre que es lo importante Monero 2% abajo está un poco renqueante los cierres están intentando hacerlos ahí dentro de la zona para que no caiga pero se está poniendo un poco feo necesita una una vela perdón una vela envolvente en toda esta zona de por aquí para salir de esa zona e irse hacia la zona de los 6700 rippel también subiendo un 4,3% pero fijaros como casi ha llegado a tocar los 2093 y ahora se va un poco para atrás tezos que hablábamos también a la mañana rompiendo esa resistencia y esa línea bajista con posibilidades de seguir subiendo ZK mantiene una subida del 1,23% rompiendo la línea bajista de momento bien Zilica también subiendo un poco pero menos que lo que hacía la mañana que tocaba los 251 hasta que no recupere los 251 le va a costar un poco y ZRX corrigiendo se queda un poquito a la expectativa la línea de tendencia bajista todavía no la rompe y tiene que ir todavía a por ella en los próximos días vamos a volver con el Bitcoin que está retrocediendo de nuevo como veis no podemos cantar victoria hasta que cierre porque de momento justo se mete por debajo de la línea de tendencia bajista o sea que no la está rompiendo en este momento todavía queda otra vela horaria más o sea que sí que podría acabar todavía por encima pero de momento no la está rompiendo y quizás haya que esperar a la vela de mañana para cantar victoria la vela de mañana es probable que tengamos un movimiento de este estilo subida claramente hacia los 38.000 podríamos tener una vela de ese estilo con lo cual ya se confirmaría la ruptura pero con esta que está ahora no está confirmado si se queda aquí y no es capaz de hacer una vela como esta mañana que es la que tocaría si se fuese un poco para abajo en lugar de para arriba estaríamos hablando de que todavía la ruptura se retrasa hasta posiblemente el día siguiente ¿vale? esto podría ser mañana y esto podría ser pasado mañana muy importante lo que haga la siguiente vela nos lo va a decir en las primeras horas si en las primeras horas sale a cotizar la vela nueva por aquí imaginaos sale por aquí y empieza a ir así y empieza a romper es que se va para arriba si en lugar de eso sale por aquí sube un poco y empieza a arranquear y se mete por debajo de esta línea por lo normal será que retroceda hasta este nivel y nos deja la ruptura para mañana o sea para el siguiente día para pasado mañana ¿vale? así que bueno eso es un poquito lo que nos espera en las próximas horas de momento lo dicho se va un poquito para atrás como veis en este gráfico horario se va hacia la línea de tendencia a apoyarse aquí puede que esté varias horas en esa zona y luego intente volver a subir vamos a ver en principio la pinta es muy buena ha entrado mucho dinero en la zona baja durante todos estos todas estas semanas y en cuanto a romper resistencias importantes que son sobre todo los 40.500 el precio puede salir disparadísimo muy arriba así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartidlo en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana un saludo un saludo Gracias.